¡Ahhh! ¡Así canta la solterita encantadora el Viracuro! Yo soy cantera, andabuelena, carnavalera con mucho guño Yo soy soltera, anda bailando, carnavalera con mucho orgullo Lunes, martes, carnavales, tu campo ya burico Yo soy soltera, carnavalera, anda bailando, carnavalera con mucho orgullo Yo soy soltera, anda bailando, carnavalera con mucho orgullo Lunes, martes, carnavales, tu campo ya burico Lunes, martes, carnavales, tu campo ya burico Wilfredo Núñez y esposa Salesiana Camargo Goza, goza, viral feliz y esposa Juni, bravo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!